El secretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campas Cifrián, informó que la petición de traslado del penal de Hermosillo a uno de Oaxaca, que ha hecho el magisterio para los líderes de la sección 22, que se encuentran recluidos, es un tema que se está revisando. Hasta el momento, dijo, la subsecretaría a su cargo ha hecho una visita a los cuatro presos que se encuentran en Hermosillo, entre ellos, Rubén Núñez Guinness, secretario general de la sección 22 del CENTE, y Francisco Villalobos, secretario de organización. Los temas del magisterio estuvieron presentes en la reunión, tanto los que se refieren a la reforma como los que se refieren a las personas que están privadas de su libertad. Nosotros informamos que la subsecretaría de Derechos Humanos visitó hace unos días a cuatro líderes que están privados de su libertad en Hermosillo. Hubo demandas con respecto a estos líderes. Sobre el tema, el secretario jurídico de la sección 22, Jerónimo Martínez Ambrosio, expuso que se está litigando contra una decisión política que hace dilatorio el proceso jurídico. La decisión inicial se retrasa, se altera, no se cumple, porque hay una resolución a favor del traslado de los compañeros que están en Hermosillo, Sonora, y no se ha ejecutado ese acuerdo judicial. Mencionó que el planteamiento se hizo para que el gobierno federal muestre la voluntad política y cumpla con una resolución jurídica sin que sea una decisión política. Los compañeros deben seguir en Oaxaca su proceso, que también tiene irregularidades. Comento con información de Lupita Tomás, Agencia Cuadratin.